Aplausos 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 ¡Seguita de ver en contra esta minacía! ¡Que en el suelo intenta una moción! ¡Ca conmigo! ¡Eso, eso! ¡Abandonare! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Tiene a dar! ¡Eso, eso! ¡Poterno! ¡En esta tercera! ¡Ca conmigo! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Abandonare! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Tiene a dar! ¡Eso, eso! ¡Tiene a dar! ¡Ca conmigo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tiene a dar! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!